Muy buenas, ¿qué tal? Soy Elizabeth Darko y esto es algo nuevo, algo diferente Ya que hace un par de días empezaron las rebajas de Navidad Steam Y duran hasta el día 4 de Enero, o sea que cuando cuelgue este vídeo aún estarán activas Hoy es día 24 He decidido hacerme y hacer para vosotros, para quien vea el vídeo Una lista de los juegos que a mí, la verdad no los he mirado todos porque hay muchas páginas de juegos Pero he hecho una listita de los que a mí me gustan más, los que me parecen más interesantes y que han bajado de precio estos días Así que me he hecho la lista, lo he dividido un poco por géneros Y voy a ir página por página porque veáis el precio que tiene cada uno Empezamos por dos géneros que a mí no es que me gusten muchísimo Pero que sé que hay gente que sí que les agrada De hecho aquí en casa hay una persona a quien le encantarán estos dos juegos que voy a nombrar ahora Vamos a empezar con un simulador, vale, lo voy a buscar aquí, aquí lo tenemos Empezamos con Planet Coaster, vale, es un simulador, es un videojuego para montar un parque de atracciones Vale, como veis aquí al lado los análisis recientes y todos los análisis lo puntúan muy muy positivamente, vale Salió hace un año justo Y no sé si puedo poner video, creo que no, por temas de copyright y tal Por tanto no lo voy a poner, voy a dejar que veáis las pantallitas aquí, las capturas, vale Pero decir que es un juego que cuando salió valía treinta y pico euros Treinta y ocho, como veis aquí Y ahora lo tenemos por nueve cuarenta y nueve Es súper súper recomendado Mirad sobre todo evidentemente los requisitos que pide porque tira mucho, vale Y pide bastante Como veis aquí recomendado, bueno, recomiendan ya directamente un i7 con 12 de RAM Aquí tenemos 16 y recomiendan una 980 Que de hecho aquí tengo una 950 y también tira, vale Porque también es el mínimo lo pilla Pero recomienda bastante requisito, así que tenedlo en cuenta, vale Si os gustaron esto, los rollercoaster, taikon, etc Os va a encantar, o sea, gráficamente es precioso Yo no juego, yo no juego porque no me interesan este tipo de juegos Pero te puedes estar aquí tardes y tardes montando parques Y es una pasada Y por nueve cuarenta y nueve está regalado, vale Vale, vamos a pasar a otro género Que en este caso es la aventura gráfica A ver si lo escribo bien No era así A ver Vaya por dios bendito que no lo encuentro Un momentito, eh A ver si lo buscamos por creador Si va a aparecer Vale, vale, hostia, que lo estaba escribiendo mal Vale, perdón, aquí está Zimbalwood Park, vale, es una aventura gráfica De Ron Gilbert, como veis también muy positivos Y salió este año, a principios Lo han bajado de 19.99 a 14 Tampoco es tanta la bajada Pero bueno, si os gustan las aventuras gráficas Y conocéis al creador, que en este caso es Ron Gilbert Eh, yo no lo tengo aún Supongo que algún día lo compraremos en esta casa Porque, por lo que he visto Pinta muy bien Eh, Ron Gilbert aquí lo pone Creador de Monkey Island, Maniac Mansion Eh, es una historia de crimen y misterio aumentada en el 87 Bueno, por lo que he visto Además Metacritic le mete un 84 Y por lo que he leído por Twitter y tal Lo dejan muy Muy, muy bien, vale Bueno, así que Ahora mismo ya vamos a dejar Las, las dos Los dos géneros que os he comentado Que bueno, que a mí no son Mucho de mi agrado Yo cuando era jovencita Cuando era jovencita Sí que jugaba A los Indiana Jones and the Fate of Atlantis Jugaba a los Broken Swords, etc Pero ahora ya me dejaron de gustar Un poquito Vámonos a ir Veamos A otro género Ahora vamos a pasar a A Roll, vale Vamos a empezar por una Ofertaza Que me estoy pensando yo comprar Que es esta, vale Es Dark Souls 3 El último Dark Souls No va a haber más, vale El último de la trilogía Lo han bajado de 60 Que también es verdad Que en otras páginas No vale 60, vale Suele valer 20 y pico, 30 Pero es que lo han bajado a 14,99 El juego solo Sin sus DLCs Si interesara con DLCs Pues aquí lo tenéis Vale Aquí lo tenéis Comprar Dark Souls 3 Deluxe Edition Que trae El Season Pass Vale Trae Ashes of Ariandel Que es el primer DLC que salió Y trae también Ringed City Que es buenísimo Que es el segundo DLC que salió Vale Por 38 Bueno Yo lo tengo Para Play 4 Y Me parece Una locura De juego Una pasada Le he echado Como 100 horas mínimo Y Aparte de que El Dark Souls El primero No lo he probado Para mí De todo lo que he probado De From Software Para mí es el mejor juego Vale Así que os dejo dicho esto 15 euros de nada Para esta pasada De juego de rol Vale Vamos a seguir Con uno Que yo no he probado Vale Pero que tengo gente cercana Que sí Vale Un par de personas Que les gusta muchísimo Y nada Me toca recomendarlo Vale Porque tiene una gran bajada De precio Más de la mitad Lo han bajado Y en lugar de 50 Lo tenéis por 20 euros Es The Witcher 3 Wild Hunt Pero además Es la edición Game of the Year Por tanto Como veis aquí Te trae el juego base Vale Y todo el contenido adicional Hecho hasta la fecha Que incluye El DLC Hearthstone Y Blood and Wine Vale Además Que te trae aquí Bueno Acceso Incluye A ver A ver Additional content Bueno Acceso a todo lo adicional Vale Armas Armaduras Bueno Tenemos Todo lo que salió Junto por 19,99 Recomendado Totalmente Vale Me he ido un poco de madre Porque He recomendado antes El Dark Souls 3 Pero es que quería recomendar También el 2 La fecha esta Es falsa Pero voy a poner Otra más falsa aún Vale Lo dicho Dark Souls 2 Es el segundo juego Que jugué de From Software Y a mí me gustó mucho No tanto como el 3 Vale Pero es que lo venden Por 9,99 Cuando valdría 39 Sí Lo que he dicho antes Si vas a Instant Gaming Si vas a G2A Si vas a bla 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 No te vale 39,99 Te valdrá 19,99 Pero es que ahora está A 10 euros Regaladísimo Regaladísimo Además Es el bundle O sea Tenemos Dark Souls 2 Vale Trae el DLC Crown of the Ivory King Trae el Crown of the All Iron King Y trae Crown of the Sunken King Por 10 euros Bueno Yo ni me lo pensaba Pero segurísimo Vale Vamos a seguir con el rol Y os voy a recomendar Un juego de Ubisoft Que lo tengo para Play 4 Que es este En los anteriores No sé si han saltado Las imágenes Si iban saltando No Aquí es súper importantísimo Que veáis El arte Que es un arte Como dibujado Acuarela Es preciosísimo Es un juego De aventura Fantasía Plataformas Es plataformas Y rol Vale Aquí veis En esta captura Es batallas De este estilo Final Fantasy De los principios De Final Fantasy Vale No es en tiempo real O sea Se para aquí el tiempo Y por turnos Pues vas Luchando contra los enemigos La banda sonora Es preciosa Hablan en verso No sé Es una gozada De juegos Muy positivos Como veis Aquí salió en 2014 Eso sí Tiene tiempo ya Uy párate vídeo Que no sé si puedes Ponerte en Play Total Lo dicho Lo tengo en Play 4 Lo jugué Me falta acabarlo Pero me encantó Y lo están vendiendo Por 4,49 Vale Es de Ubisoft Montreal Quien también hizo Otro juego Que ahora En un breve Momentito Voy a También recomendar Vale Así que lo dicho Una pasada Para todos los sentidos Una preciosidad de juego Vamos a seguir Con Mira Este que me parece Curiosísimo Continuamos con Roll Y nos vamos Al Salt And Sanctuary Vale Este juego Lo descubrí Por un Youtuber Vale Jugó Un par de partidas O así Y me pareció Muy curioso Vendría a ser Para que lo entendáis Pues un Dark Souls Pero en dos dimensiones Los gráficos No es que me encanten Pero toda la trama Y la banda sonora También Y tal Y al ser Bueno Muy difícil Es como una especie De metroidvania Vale Basado en Un poco Yo creo Basado en los juegos De From Software Así que lo dicho Salt and Sanctuary Lo tenéis por 7,19 En lugar de 18 euros Vale Recomendado también Por lo que he visto Es decir Que este no lo he jugado Pero por lo que he visto Pues mola Bastante Y nos vamos a ir ya A Yo creo que Al juego Mi juego favorito Del año Vale En cuanto a Roll Se refiere Que es este Darkest Dungeon Juego que le he echado Como mínimo 130-140 horas Juego de Roll Lo tenéis ahora mismo Juego de Red Hook Studios Red Hook Studios Perdón Que salió En enero de 2016 Y que he hecho Una serie en el canal No sé si lo habréis visto Serie del juego base Luego sacaron un DLC De Crimson Court Que hice una serie Que no sé si Me duró unos 30 vídeos Una locura De largo Una pasada Así que Y en breve Van a sacar otro DLC Avisados estáis Así que lo tenéis En lugar de 20 y pico Que es lo que suele valer Por 9,19 Vale Aparte tenéis aquí también Vamos a ver Un momentito Información del pack Tenemos un pack Por 21 euros Vale Que yo creo que sale Más a cuenta incluso Que lleva el juego base La banda sonora La banda sonora Es una locura Es buenísima Buenísima Era el estilo De From Software Total Tenemos el primer DLC De Crimson Court Y de hecho Veo que ya Ya han sacado Ah perdón Me he olvidado He dicho que había dos DLC Si no Hay tres O sea Hay The Crimson Court Que es el que yo he jugado Que es larguísimo Y muy chulo Tenemos The Shieldbreaker Que es un personaje jugable más Vale Y aparece también Alguna modificación Alguna novedad Junto con él Junto con el personaje Y va a salir Uno nuevo Vale Va a salir un DLC nuevo En breve Así que por 21,11 Lo tenéis todo Y es muy 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 recomendable Vale Con el rol Hemos terminado Vale Vamos Nos quedan dos Bueno Nos quedan Dos géneros Y luego un pequeño Perdón Un pequeño apunte Que tengo aquí En un blog Vale Así que nos vamos a ir A género de terror Que para mí es Bueno Yo soy muy fan Del cine de terror Y de los juegos de terror Así que os voy a Recomendar alguno de ellos Algunos de los que La mayoría los he jugado Y los que no Los tengo en la lista De deseados Que quiero comprar en breve Empezamos con Alien Isolation Este juego Me lo compré Hace un año y pico Más o menos Por 14 euros Con sus DLCs Vale El GOTY Y Bueno Porque pintaba Super bien La saga de Alien A mi me encanta Me he visto todas las pelis La primera y la segunda Para mi Las mejores Sobre todo la segunda Y nada Vi que lo puntuaban muy bien Lo vi por 14 En la época que valía 40 Y me lo compré En G2A Creo recordar Vale Yo tengo un problema Con los FPS O sea con los Juegos en primera persona Me mareo Me mareo Y lo jugué media hora Y ya lo dejé Pero No Media hora no Una hora como a 7 Es lo que he jugado Aquí lo ponemos Lo pone abajo Lo veis Total Lo dejé Porque me mareaba Pero si no os mareáis Y si os gustan los juegos Con una atmósfera terrorífica Survival Horror Y la saga Alien Recomendadísimo Total Totalmente O sea además Es muy claustrofóbico Es totalmente survival Porque no Solo hay un Alien Como en la primera película Y además mola Porque la protagonista es No me acuerdo ahora Si es la hija de Ellen Ripley O una sobrina Pero bueno Tiene parentesco Con la prota de la saga Así que lo dicho Comprarlo Lo tenéis en lugar de 37 Por 9 Con 24 Y si os compráis El Collection Vale Que lleva Bueno Los DLCs Todos los DLCs Por 11 Así que Yo creo que Buena compra Si os gusta lo que os digo El terror Juegos de en primera persona Sobre todo Si no No Porque yo con Outlast Y con este Lo pasé fatal Lo que jugué Y hablando de Outlast Aquí los veis Mira No voy ni a entrar Porque tenemos aquí Los cuatro Bueno los cuatro Tenemos el primer Por cuatro euros Ha estado más barato Yo cuando me lo compré Este mismo año Creo que me costó Dos euros y pico Pero bueno Por cuatro Genial Tenemos por un euro 79 Whistleblower Que es su DLC ¿Vale? O sea Por cuatro euros O sea Por cinco euros y pico Tenéis el pack Con todo Tenemos la segunda parte Que yo no la he jugado No me gusta tanto No me parece tan claustrofóbico Como el primero Ni tan terrorífico Pero si lo queréis Lo tenéis por 14 Y luego tenéis el pack Que sí que voy a clicar Que bueno Lo tenéis aquí A mitad de precio ¿Vale? Tenemos en el pack Pues obviamente El uno, el dos Y el DLC Así que por 12 Con 59 Tenéis todo Todo el terror posible Vale Vamos a seguir un poquito más Con Con uno Que ha sido Pues Uno de los juegos Que más me han gustado Este año Es un juego independiente De un chico Que se llama Jesse McConaughey Salió a finales de 2015 Y lo he jugado En el canal también ¿Vale? Es un juego muy cortito Independiente De terror Es un juego de terror Y puzles ¿Vale? Hay algún puzle cabrón Que te quedas Te puedes quedar ahí enganchado Pero me gustó muchísimo Decir que eso Es muy cortito ¿Vale? Te puede durar Tres horitas Más o menos Pero mirad al precio que está Normalmente vale 5 euros Y lo tenéis por 0,99 Así que Yo creo que Además el arte es precioso Pixel art Aventura Ya lo ponía aquí Terror psicológico Yo creo que es recomendadísimo La verdad Y si no os fiáis Pues si queréis Ver un poquito De mi gameplay Y primer vídeo Os daréis cuenta De que es un juegazo La verdad Sale el año que viene Segunda parte ¿Vale? Tenerlo presente Ahora nos vamos a ir Un poquito Atrás En el tiempo A mi Resident Evil Favorito De los que he jugado ¿Vale? De los que he jugado Decir que no he jugado Ni el 1 Ni el 2 Porque en esa época Ese estilo de juego No me gustaba Empecé por el 4 Que es este Biohazard 4 Lo tenéis por 4,99 Cuando normalmente vale 20 20 me parece Un precio Excesivo ¿Eh? Por un juego De hace tanto tiempo Pero bueno Se supone que está remasterizado Si HD Edition Aquí lo tenemos ¿Vale? Entonces bueno 20 no los pagaría 4,99 Y así Bueno Somos Somos León ¿Verdad? En este caso Si somos León Kennedy Y nos vamos a España Que es donde hay ¡Buah! Este lo han sacado El Señor de los Anillos Seguro Bueno Pues nos vamos a España Un pueblecito Una zona Pone ahí Una aldea rural europea Yo leí Que si bueno Sé que Es europea Leí que era España ¿Vale? Además Las voces de los enemigos Tienen mucha gracia Las frases predefinidas Que van diciendo Y van soltando Entonces son muy graciosas Lo jugué hace mucho tiempo Lo jugué en Play 2 Me gustó muchísimo Y también está en mi lista De deseados Aquí lo veis Que está marcado Así que lo dicho Por 4,99 Súper súper recomendable Juego Lo mismo Terror De Bethesda ¿Vale? Tercera persona No lo he jugado Lo tengo en la lista De deseos Y está por 4,99 No sé Me pinta súper bien Estoy a puntísimo De comprármelo La segunda parte no Porque es carilla aún Pero este Está al caer Como veis Muy positivos Mayormente positivos Salió en 2014 Es un poco antiguo Pero terror Y tercera persona Tiene que caer Así que Lo dicho Y ahora Os voy a hablar De esto Que yo esto No lo conocía Es una saga Un tanto curiosa Y extraña ¿Vale? Five Nights at Freddy's Tenemos 1, 2, 3, 4 Y luego tenemos El 5 Que se llama Sister Location Que este es malísimo Para mí Para mi gusto Lo descubrí hace poco De hecho ¿Vale? Os quería recomendar El 1 y el 2 Que para mí son los mejores Y son muy baratitos Son juegos independientes De terror De un jugador Y a ver si os puedo explicar Un poco de qué va Pues a ver Nos contratan Para trabajar No sé si es en una tienda De juguetes O en una sala Como de fiestas Para niños ¿Vale? Algo así Y Perdón Tenemos que pasar Varias noches Vigilando ¿No? Que no ocurra nada Entonces Los Muñequitos Estos mecanizados Están como poseídos ¿Vale? Son malos Entonces tenemos Que hacernos cargo De ir vigilando Todas las cámaras Que tenéis aquí Para comprobar Que no se vayan moviendo Y nos vengan a atacar ¿Vale? Porque nosotros Estamos en este despachito Tenemos que pasar La noche aquí solos Y procurar Que no nos aparejan Los bichos Por un lado Por otro ¿Vale? A mí me pareció Muy gracioso Cuando lo vi Y el segundo Que es más de lo mismo Perdón Que estoy resfriada Otra vez Y me noto La voz así De moco Pero mil Vale La segunda parte Es más de lo mismo ¿Vale? Estamos aquí encerrados Nos pueden venir Los bichitos Por los lados Y creo que la diferencia Era que nos podíamos Poner una máscara De muñeco Para que no nos No nos atacaran ¿Vale? En cuanto viniera Alguno a vernos Aquí tenemos al conejito Aquí las cámaras Para ir vigilando Bueno Es bastante curioso Ya digo Yo lo tengo ahí A punto también En mi lista de deseos Para comprar un día De estos Acordaos que Terminan las ofertas El día 4 de enero ¿Vale? Vale Terror Ya lo tenemos Y vamos ya Al último género Que es el género Bueno A ver género Lo he puesto como género Pero bueno Serían juegos independientes ¿Vale? Cada uno de ellos Tiene su propio género Pero bueno Para que me entendáis ¿No? Son juegos de Desarrolladoras Y tal Independientes Juegos baratos En algún caso Cortito Pero que para mi Son gozadas ¿Vale? Así que vamos a empezar Vamos a ir rápido Vamos a Empezar por Little Nightmares Que es uno de los Primeros juegos Que jugué para el canal ¿Vale? Lo tenemos por 9,99 Ahora mismo Cuando vale Habitualmente 20 Y No sé si lo habréis visto Si no lo tengo grabado Lo que pasa que era la época Que tenía otro micro La habitación estaba muy vacía Se escuchaba bastante eco y tal Y yo era un poco más sosa De lo habitual Entonces Bueno La Si queréis ver la serie Pues yo encantada Pero bueno Además la subí a 720 En lugar de 1080 Pero bueno Si queréis lo podéis ver El tema es Somos esta niña De este chubasquero Con este chubasquero amarillo Y es un juego de plataforma Terror ¿Vale? Porque hay unos monstruos Un tanto extraños Que nos persiguen Aquí veis las Las manazas De los brazos de uno Y lo que tenemos que hacer Es ir avanzando Pantalla a pantalla Y lleva un poco de puzzle También ¿Vale? Para ir resolviendo Gráficamente Es precioso Precioso El movimiento Además Los movimientos Los sonidos Los sonidos Todo en él Por 9,99 Yo es que ni me lo pienso Muy positivos Y salió en abril ¿Vale? Tarsier Studios Yo ya lo tengo Ya me lo he pasado Lo que me falta Es encontrar Tiempo para Bueno Tiempo y dinero Para comprarme El pack Aquí Bueno no el pack Sino los DLCs ¿Vale? Que salieron hace poquito Aquí lo tenéis Salió DLC de Depths Que está a 4€ Que este no está rebajado El Hideaway Hideaway ¿Vale? Y Y luego Este de aquí Que no sé si es el tercero O aquí lleva a todos Quizá Podría ser que llevara todo Con la banda sonora No lo tengo muy claro Porque lo tengo que mirar bien ¿Vale? De momento 9,99 El juego base Una pasada Vamos a seguir Con dos juegos De la misma Mira Vamos a estar Primero Nos vamos a ir Al Limbo Vale Quería recomendar De Playdead ¿Vale? Del desarrollador Playdead Dos juegos Uno es Limbo Que es Como veis Bueno Plataforma Y terror Básicamente Somos este niño Sin nombre Que tenemos que ir avanzando Por estos bosques Sin que nos vean Sin que nos maten ¿Vale? Básicamente es eso Hay enemigos Hay un poco de terror Atmosférico Ya lo pone aquí ¿No? Un poco de terror Así Atmosférico Y que mola Millones Lo mismo que Little Nightmares Movimientos Soniditos Etcétera Una gozada ¿Vale? Lo tenéis por 1,99 En lugar de 10 O sea Esto ya no hace falta Que diga nada más ¿Vale? Compradlo Por favor Porque es Una locura de precio Decir que luego Esta compañía Playdead Hizo Otro juego Que de hecho Que de hecho También los he jugado En el canal Tanto Limbo Como el otro Que ahora os comentaré Que ya lo veis aquí El otro es Inside ¿Vale? Es Podríamos decir Que es un Limbo Mejorado La historia Es diferente Ya veis Que el precio Aquí sube Un poquito más ¿Vale? Lo tenemos Por 9,99 Es mitad de precio O sea También una pasada Extremadamente positivos No muy positivos Extremadamente Y como veis Pues bueno Lo mismo ¿Vale? 2D Scroll lateral Plataformas Un poco de terror Aventura Aquí tenemos ya Un poco más cuidado El aspecto Gráfico ¿Vale? Tenemos ya algún color En Limbo Era todo en blanco y negro Como veis aquí Tenemos un amarillo Tenemos aquí Un poquito de rojo Somos este niño Tenemos que ir avanzando Resolviendo puzzles Y que no nos cacen los malos ¿Vale? Y nos cuenta una historia Que bueno Que es un What the fuck En toda regla Recomendado Muchísimo De verdad Vamos a seguir A ver ¿Qué más tengo aquí Apuntado? Vale Tengo apuntado Cuando antes Os he hablado De The Child of Life ¿Vale? Os he dicho Que era de Ubisoft Montreal Os he dicho Creo O Montpellier No lo sé Creo que os he dicho Montreal Bueno Este es Ubisoft También ¿Vale? En este caso Montpellier Juego de 2014 Valiant Hearts The Great War Podría ser Bueno sí Es un juego histórico Como pone aquí Sobre la Primera Guerra Mundial Tiene puzzles También ¿Vale? Esto sería uno Muy sencillitos Porque yo me lo he pasado En Play 4 Y son muy facilitos Tiene puzzles Tiene un poco de Historia Porque es bastante interesante Te vas encontrando objetos Y vas leyendo Sobre lo que pasó Realmente ¿Vale? En la Primera Guerra Mundial Y aprendes bastante Y gráficamente Pues ya lo veis Está como dibujado ¿Vale? También me parece Muy bonito Muy precioso Aquí lo veis Vamos a llevar A lo largo de la historia Varios personajes Y la mayoría De escenarios Pues tienen Alguno que otro puzzle ¿Vale? Lo tenemos por 7,49 Precio normal Suele estar por unos 15 euros Así que Otro que os recomiendo Y ya vamos a ir terminando Me quedan Nada 4 o 5 solamente Bueno Y ahora voy a recomendar Este Que aunque no haya bajado demasiado Para mí Es uno de los juegos del año De estudio MDHR Entertainment ¿Vale? Cuphead Lo que dicen Que es el Dark Souls Del plataformeo Pues es así ¿Vale? No sé A ver si puedo ver Cuántas horas Bueno He estado jugando 27 horas Y Pues tampoco me parecen Muchas la verdad Porque es un juego Dificilísimo Sería un boss fight ¿Vale? Cuando lo intentaron Sacar Bueno Cuando lo anunciaron Hace unos años Vendría a ser un boss fight ¿Vale? Pantallas Que Bueno Aquí veis Pues lucharías contra Entrarías en la pantalla Y tendrías una batalla Contra un jefazo ¿Vale? Al estilo Dark Souls Que va cambiando de fase Etcétera Vale Eso lo era En un principio Pero luego lo retocaron Lo modificaron Un poquito Y lo que hicieron Es meterle Pantallas De plataformeo ¿Vale? No sé si aparece Aquí por ejemplo Esta es una Lo bueno que tiene Además De que gráficamente Y de que sus bandas sonoras Es increíble Es que puedes jugar En cooperativo Aquí lo veis Si tenéis dos mandos En la consola O en la consola Que es de Xbox De hecho solamente O en el PC Pues mucho mejor Que con teclado Que con teclado Es muy difícil Mucho más difícil Pero recomendado Jugar a dobles ¿Vale? Es una pasada Y lo tenemos Rebajado un pelín Porque bueno Es un juego muy nuevo Y yo no lo he visto Nunca más barato De 14-15 Lo tenemos por 16,99 Cuando su precio Normal Habitual Es 20 ¿Vale? Este no ha bajado Demasiado Pero os lo recomiendo Aunque valiera 20 La verdad Vamos a seguir Con uno Que sí que Ha bajado Un montón De precio Lo estoy jugando Ahora mismo En el canal Y es una locura Es una pasada Juego de supervivencia Estás en una guerra En los años 90 Deduzco Juego para un jugador Que salió también En 2014 Y como veis Pues bueno La ambientación Es brutal La banda sonora Me recuerda Ya lo dije En la serie Me recuerda bastante A The Last of Us ¿Vale? Y nada Somos unos personajes Llevamos a 2-3 personajes Dependiendo de la historia Y tenemos que sobrevivir ¿Vale? De día Pues vivir en nuestra Nuestra casa edificio Comiendo Medicándonos Durmiendo Descansando Construyendo Etcétera Y por la noche Tenemos que ir a rebuscar A otras casas Para mantenernos Durante el día ¿No? Normalmente vale unos 20 19 normalmente Lo tenemos a 3,79 Decir que David De otro canal Se lo compró hace poco Porque vio que había esta oferta Así que espero que lo disfrute muchísimo Y ojalá que suba algún vídeo Al canal O alguna serie Porque apetece verlo Así que lo dicho 3,79 Una pasada De rebaja Y vamos ya Por los últimos A ver que me queda aquí Un momentito Vale Pues me queda uno Que es Este de aquí ¿Vale? Super Meat Boy De Team Meat Juego de hace mil años De hace siete años Más o menos Séptimo aniversario Séptimo aniversario Edición Bueno Es un juego de plataformas Que es muy difícil ¿Vale? Bueno plataformas A ver Si Podríamos llamarlo Plataformas Aquí lo pone Mirad Plataformas Indie Y difícil Bueno Llevamos este trozo De carne A ver si se ve aquí A este Y nos han raptado A nuestra novia ¿Vale? No sé si se llama Pantachiquiel O algo así El doctor este maligno Así que tenemos que ir Pantallita a pantallita Sin que nos maten Saltando todos los enemigos Todas las sierras Todas las mierdas Que te vas encontrando Lo más rápido posible Y recuperar a nuestra novia Y así Pantalla a pantalla ¿Vale? Gráficamente no es lo más Pero es muy muy divertido Decir también Que más adelante Sacó El mismo estudio Bueno ya no sé Si el mismo estudio Vamos a verlo No el mismo estudio No Pero si Edmund Macmillan ¿Vale? Sacó Que es el creador De Super Meat Boy Sacó este año The End is Night Que es un juego Muy parecido ¿Vale? De mismo Mismo formato de juego O sea Indie Plataformas difícil Aventura Acción Pero con unos graficazos Para mí Muy mejorados Respecto a Super Meat Boy Y muy difícil ¿Vale? Así que aquí Bueno Somos Un trozo No somos un trozo de carne Somos como No sé qué decir Un bichejo Que ha sobrevivido A lo peor ¿No? Se ha quedado solo en el mundo Y tiene que Hacerse un amigo Dice Porque se siente muy solo Así que tiene que ir Pantallita a pantallita Hay que tener mucha habilidad Para jugar a esto Y recuperar unos tumores Que vuelan por aquí O están escondidos Por cada pantalla Así que bueno Vas mundo por mundo Recuperando tumores Para crearse a un amigo Y no sentirse tan solo ¿Vale? Lo dicho También este no lo tenía En la lista Pero ahora que me he ido Para acá Pues lo recomiendo Además lo tenéis A mitad de precio 7,49 Y voy a acabar Con otro estilo de juego Que a mí no me gusta Tampoco demasiado Pero que me han dicho Que estos dos juegos Tres Vaya Tres juegos que voy a recomendar Son muy buenos Uno de ellos Lo he visto en un gameplay Y pintaba muy bien Y está muy rebajado Y el otro Tengo una amiga Que dice que es preciosísimo Así que voy a Los conocéis seguro Son estos dos ¿Vale? Portal a 1 euro Y Portal 2 a 2 euros Ayer vi un gameplay Del primero Para poder explicar un poquito Bueno Es un juego de puzles Que a mí se me daría fatal Porque pensar Se me da fatal En los juegos Si no lo conocéis Pues es un juego de Mira Voy a clicar Pero bueno Supongo que sí Porque tiene como 10 años Bueno Tienes que ir resolviendo Vas con Es primera persona Esto es la putada Que por eso No me gusta demasiado Tampoco A mí ¿Vale? Pues vas con esta Pistolita Rompecabezas Aquí lo pone Que crea portales ¿Vale? De dos colores Color azul Y color naranja No sé muy bien Cómo funciona ¿Vale? Pero solo decir Que valía de 1 euro Si lo tenéis a 1 Así que si os suena Y lo conocéis Es de Valve Además De la gente de Steam Lo tenéis baratísimo En la segunda parte Por 2 euros Y el último Ahora sí Estamos en el último Último Que os voy a recomendar Es de Talos Príncipe ¿Vale? Mirad las notas Que le meten aquí Ya lo veis ¿Vale? Extremadamente positivos Y juego de hace 3 añitos Suele estar muy caro Suele estar a 40 euros ¿Vale? Pero lo han bajado Y lo tenemos así De con 99 Lo vi jugar A Revenant En su canal Y No sé cuántas partidas Se echó Pero me pareció Muy interesante Además gráficamente Lo veis Es bastante Chulo Es de puzzle Es de rompecabezas ¿Vale? También es de abrir No sé si pasar De una pantalla a otra Abriendo muros Mundos No sé qué No sé cuántos Portales Algo así Pero bueno Lo he dicho Lo dejan muy bien Lo puntúan súper Ya lo veis Súper Sublime Masterpiece Increíble Y lo puntúan también En Metacritic Con un 85 Lo he dicho Por 40 euros no Pero por 7,99 Si os gustan Los rompecabezas Yo lo probaría Así que creo que Voy a terminarlo aquí Me ha quedado Un vídeo larguísimo Me parece media hora Sí, como media hora Un poco más Así que lo voy a dejar ya Espero que no No sé si me van a Tocar un poco Las narices Con los copyrights No tengo ni idea Yo voy a intentar subirlo Esta tarde mismo Así que espero Que os haya gustado Si queréis dejarme un like Pues bienvenido Si no os ha gustado nada Y lo diáis un dislike Y así intentaré mejorar Y nada Felices fiestas Espero que paséis Muy buenas vacaciones Quien las tengáis Y quien no Quien trabaje En grandes superficies Tiendas y tal Mucho ánimo Muchos abrazos Que esto ya está acabándose Queda poquito Y muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Un saludo